Buen día a todos y a todas. Primero que todo, muchas gracias al equipo de la revista Ciudades, Estados y Política por la invitación y por la publicación del artículo. El artículo se llama centros comerciales en Bogotá, espacios híbridos, sociedad dividida. Aunque el artículo fue publicado en 2016, digamos que la problemática sigue siendo bastante actual. En el artículo se abordaba el tema o se aborda aún sobre el espacio público y que la discusión no tiene que ser ni blanco y negro entre espacio público y espacio privado, sino que existen unos espacios híbridos donde el espacio puede ser de uso público, pero su propiedad puede ser privada o al contrario, la propiedad puede ser pública, pero el uso puede ser privado. En ese sentido me enfoqué en los centros comerciales porque es una problemática que para el momento era un fenómeno en crecimiento, ahora aún más, en el cual se evidenciaban las desigualdades existentes al acceso a ese espacio híbrido, a ese espacio que es de uso público, pero que digamos está diseñado para el consumo y que en Bogotá está altamente estratificado. digamos que también el artículo lo que señala es que esa estratificación y digamos ese uso del espacio público en relación a la compra, digamos, a las transacciones, excluye también a una gran parte de la población que no tiene acceso a, digamos, a los recursos necesarios para poderse insertar en ese uso de ese espacio híbrido y por lo tanto queda excluida, digamos, esa parte de la población de una parte de la vida social que últimamente está dando en los centros comerciales y que lo vemos actualmente, pues, digamos, con la densificación poblacional. Acá, digamos, nuevo, digamos, conjunto residencial que está haciendo construir los nuevos edificios, normalmente al lado tienen un centro comercial y este centro comercial, digamos, que es el que agrupa la vida social de esas personas y debido a la, digamos, al tamaño de la ciudad, hace que la vida se centre solo en un centro comercial, lo cual también, digamos, vuelve estrecha la vida cultural porque se localiza a lo que nos puede ofrecer esas empresas privadas, pues, para el disfrute del uso público. Entonces, pues, nada, los invito a que puedan leer el artículo y espero que les pueda parecer interesante y útil. Muchas gracias.